El vídeo de hoy es un vídeo muy específico, muy de nicho, para un sector muy muy determinado, pero sobre un tipo de conexión que me habéis preguntado muchas veces. ¿Sobre qué tipo de conexión? Sobre la conexión Thunderbolt de QNAP. ¿Por qué? Muy sencillo, porque funciona de una manera muy diferente, una manera muy distinta, como estáis acostumbrados a ver las conexiones, porque las conexiones básicamente tenemos dos tipos, que sería una conexión directa, que sería una conexión que se llama Dash, que básicamente sería cuando conectamos un disco duro externo a un ordenador, o una conexión NAS a través de una red, a través de un switch o a través de un router. Lo he explicado muchas veces. ¿En qué consiste la conexión Thunderbolt de QNAP? Es una mezcla híbrida. ¿Por qué? Porque se comporta como una conexión Dash, es decir, como una conexión directa, pero funciona a través de un Ethernet virtualizado. Eso es algo que es muy importante de entender. Sé que es un poquito lioso, pero ahora lo vais a entender muy rápido. ¿Por qué? Porque voy a conectar un NAS, en este caso un TBS, que precisamente es un NAS de QNAP específicamente diseñado para conexiones Thunderbolt, también evidentemente funciona como un NAS. Es un NAS que aquí os lo traje, es un NAS muy de nicho, muy enfocado al sector de vídeo. El sector de vídeo utiliza mucho las conexiones directas, las conexiones Dash, y bueno, es la mejor manera para entenderlo. Así que venga, vamos a verlo. Muchos de vosotros me habéis preguntado por los puertos Thunderbolt de un NAS de QNAP. Aquí tengo uno, tiene un puerto aquí, tiene otro puerto por detrás, y vamos a ver cómo funcionan, porque funcionan de una manera un poquito especial. Cuando lo conectamos a un ordenador, funcionan a través de una conexión Ethernet virtualizada, a través de un puerto virtualizado, pero cuando le conectamos un almacenamiento externo, funciona exactamente igual que cualquier otro almacenamiento Thunderbolt. Y vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, ¿cómo funciona en un ordenador? Yo en un ordenador, abro el explorador, y si le conecto un almacenamiento, bien sea Thunderbolt, o bien sea un almacenamiento USB-C, como puede ser este, que es lo que ocurre, que no tengo que hacer nada. Lo conecto. Esto lo voy a poner en grande, y aquí me aparece ya. No tiene ninguna IP, no tiene nada, y aquí me aparece directamente el almacenamiento. Lo mismo ocurriría con este, que es Thunderbolt. Como podéis ver aquí el rayito, aquí se ve. Este es un almacenamiento Thunderbolt. Pero, ¿qué ocurre cuando yo conecto, en este caso, este NAS a través del puerto Thunderbolt? Vamos a verlo. Aquí tengo un cable Thunderbolt, lo conecto al puerto Thunderbolt, y lo conecto al puerto del ordenador. Ya está, ha sido el tono como que ha conectado. Y ahora abrimos el QFinder Pro. Y aquí lo tenemos, es este NAS de aquí, el TBS, y vemos que tiene una conexión de 2,5G, porque este equipo, a través de aquí, está conectado a través de un puerto Ethernet normal y corriente. Me da la opción de conectarme a través de Ethernet, pero como podemos ver, también tiene la conexión Thunderbolt, y ahora me salta automáticamente esto de aquí. Vamos a verlo. Yo le digo que OK, con el usuario y contraseña. Y ahora aquí tengo la opción de conectarme bien a través del puerto Ethernet de 2,5G o de 10G, porque este NAS tiene puerto también de 10G, o de Thunderbolt. Le digo que Thunderbolt, pero si veis aquí aparece una IP. Tiene una IP porque es una conexión virtualizada. Elijo el protocolo que yo quiero, en este caso, por ejemplo, Samba, y le digo ya que me monté una carpeta del NAS. Le digo OK. Le digo, por ejemplo, esta carpeta RAID5. Y ya está. Y aquí, como podemos ver, aquí ya está el NAS, pero aparece a través de una IP. Me aparece una IP. No me aparece una conexión directa como tal. Y aquí tengo la carpeta que le he dicho que me montará la carpeta RAID5. Si ahora venimos al NAS, vamos a verlo. Podría acceder a través de Ethernet o también a través del puerto Thunderbolt. Accedo al NAS. Y si ahora me vengo aquí a la configuración del conmutador, aquí vemos que en las interfaces, tengo esta de aquí que sigue al puerto Ethernet, tengo el puerto Thunderbolt, aquí lo tengo, un puerto Thunderbolt y otro puerto Thunderbolt. Y este es el que tengo ahora conectado al ordenador. Y vemos que aparece esta IP. Aparece una IP directamente como si fuera una conexión a través de un Ethernet, que yo si quisiera la podría editar. Yo si quisiera me podría venir aquí. Y desde aquí yo le daría a editar, configurar. Y yo desde aquí, si quisiera, en vez de que tuviera una IP tan rara, yo desde aquí la podría marcar para darle una IP del tipo 192, 168 o la IP que yo quisiera. Por lo cual vemos que se comporta, vale, por lo cual vemos que se comporta como una conexión virtualizada. Pero qué ocurre si yo ahora le conecto un almacenamiento externo como puede ser este, un almacenamiento Thunderbolt. Vamos a verlo. Lo conecto por aquí. Y lo voy a conectar por la parte de atrás. Lo conecto. Ya está, ya me lo detecta y ahora me pregunta cómo lo quiero abrir. Le digo que como un gestor de archivos normal y corriente. Aquí lo tengo Thunderbolt externo con estos archivos, pero es una conexión Thunderbolt porque este equipo de aquí, este almacenamiento es Thunderbolt. De hecho, si este almacenamiento se lo conecta un ordenador que no tiene una salida Thunderbolt o USB 4, no lo detecta porque tiene que ser Thunderbolt. Y ahora si quisiera, aquí lo podemos ver, TBS NASeros, aquí lo tengo, TV externo, Thunderbolt externo, que sería este disco. Y podría acceder ya desde aquí y ver todos los archivos y aunque está conectado aquí, es como si estuviera conectado a este ordenador. Podría acceder directamente a este almacenamiento externo. Y si no, evidentemente, a través de la interfaz del propio NAS. Por lo cual sí que vemos que discos externos sí que lo soporta discos Thunderbolt. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a desconectar el ordenador. ¿Y qué voy a conectar? Voy a conectar este dispositivo de aquí. ¿Qué dispositivo es? Es lo mismo, es dentro tiene un almacenamiento NVMe porque es Thunderbolt. Aquí lo podemos ver, Thunderbolt, los dos rayitos. ¿Y qué es lo que tiene este equipo? Que tenemos aquí las conexiones Thunderbolt y aquí es como si fuera un hub con más puertos tanto de 10G como USB-A. Y lo que voy a hacer va a ser conectar ahora este aquí. Y vamos a ver si también tiene la función de Daisy Chain. Por lo cual lo conecto aquí. Aquí ya me dice que no ha podido conectar porque le he desconectado el cable. Y ahora vamos a tener que estar conectados a través de la conexión. Eso sí, en vez de esta conexión de aquí que es la Thunderbolt. Ahora me voy a tener que conectar a través de la conexión de 10G. Le tengo que dar alimentación. Lo alimento eléctricamente. Aquí así. Y ahora aquí me conecto a través de esta IP que es la IP de red. Y me lo vuelve a detectar. Este de aquí es este almacenamiento de aquí. Por lo cual ahora vamos a verlo. Si yo me vengo a las interfaces Thunderbolt. Aquí me lo marca como un JVOD. Aquí ya no me aparece una IP. Como podíamos ver antes que me aparecía una IP. Ahora me lo detecta como JVOD. Que JVOD básicamente es un almacenamiento externo. Y aquí ahora me aparecerían. Todos los discos externos que tuviera conectados. Y se accediera. Por aquí exactamente lo mismo. Yo accedería. Aquí está. Thunderbolt externo. Y si este de aquí lo tuviera inicializado. También me aparecería aquí. ¿Y qué ocurre si yo ahora este de aquí. Lo desconecto de aquí. Y lo conecto aquí. A través del Daisy Chain. Pues vamos a ver. Lo desconecto de aquí. Y ahora lo conecto aquí. A través del Daisy Chain. Vale. Ya lo tengo conectado. Y vamos a ver qué es lo que hace. Ya está. Me ha vuelto a saltar. Me ha vuelto a abrir. Y ahora le diría a ver archivos. Y aquí lo tengo ya. Aquí lo podemos ver. Y si accedo a través del puerto Ethernet. Aquí lo tendría también. Aquí está. Thunderbolt externo. Y vuelvo a repetir. Si el almacenamiento que hay aquí dentro. Estuviera formateado. También lo podría haber. Podría haber los dos discos. Por lo cual. Como podemos ver. Hay una diferencia. Entre que sea un almacenamiento directamente. O una conexión directamente. Thunderbolt. A un ordenador. El ordenador se conecta de manera. Virtualizada. Mientras que cualquier dispositivo. Que sea Thunderbolt. Se produce una conexión directa. Exactamente igual que ocurriría. Como por ejemplo. Con un disco de estos. De USB-C. O cualquier otro tipo de almacenamiento. O cualquier otro tipo de dispositivo. Y de hecho. Si estáis oyendo. Se oye mucho más este dispositivo. Que el propio NAS. Porque en todo este tiempo. Ha estado el NAS encendido. Y el NAS básicamente. No se oye. Voy a desconectar de aquí. Ahora me dará error aquí. Para que oigamos la diferencia de sonido. Como vemos. El NAS básicamente. No se oye. Y está justo al lado del micrófono. Ahora ya me da el error. Porque al apagarlo. Se ha desconectado todo. Y me da el error. Y si vuelvo a conectarlo al ordenador. Y lo vuelvo a conectar aquí. Para que lo veáis mejor. Lo que os explicaba antes. Aquí lo podemos ver muchísimo mejor. Me aparece con una IP. Lo que sería. Este de aquí. Sería esta conexión. La conexión del ordenador. Y esta que pone. Thunderbolt JBOD. Que no aparece ninguna IP. Que además aquí pone. Puerto trasero. Que le he cambiado el nombre. Sería el almacenamiento externo. Por lo cual. Como podemos ver. Cuando sea un almacenamiento normal. Nos aparecerá sin ninguna IP. Pero los ordenadores. Es con una IP virtualizada. Y como ya vimos. En el test de rendimiento. La velocidad es altísima. La velocidad de la conexión virtualizada. Llega a los 20 gigabit por segundo. Como habéis visto. La conexión Thunderbolt. Es un poquito liosa. Pero no es nada complicada. Una vez visto. Es muy sencillo de entender. Tenemos dos conexiones. La conexión Ethernet. Que funcionaría como un NAS. Y luego la conexión Thunderbolt. Que funcionaría como un NAS. Eso sí. Es una conexión virtualizada. Pero es una conexión Thunderbolt. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido. Muchísimo mejor. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.